Resolveremos en esta oportunidad al siguiente límite algebraico, vamos a considerar el siguiente límite El límite de y cuadrado menos 25 dividido y más 5 cuando la variable y tiende a menos 5 Lo primero que vamos a realizar es aplicar la sustitución directa del valor de y en nuestra expresión algebraica Es decir, vamos a introducir ese valor de y que es menos 5 en cada variable y de nuestra función algebraica Nos queda lo siguiente, eso es igual, ahora ese menos 5 tenemos que introducirlo en y al cuadrado Es decir, nos va a quedar menos 5 elevado al cuadrado menos 25 Esto lo dividimos dentro de y más 5, pero la variable y vale menos 5 Entonces colocamos menos 5, ahora vamos a colocar el más 5 Resolvemos estas operaciones, eso es igual a lo siguiente Menos 5 al cuadrado, eso nos da un valor de 25 25 menos 25 es igual a 0 Ahora colocamos dividido y menos 5 más 5, eso es igual a 0 En esta ocasión nos queda 0 dividido 0 Esto es un error que también es llamado como indeterminación Entonces tenemos que aplicar algún proceso algebraico para resolver nuestro ejercicio En este momento analizamos a nuestro límite Es decir, tenemos que analizar a nuestra expresión algebraica En el numerador podemos aplicar un caso de factorización El cual es el caso de factorización de diferencia de cuadrados Este nos dice lo siguiente Si tenemos un número A al cuadrado menos un número B al cuadrado Eso lo podemos escribir o lo podemos factorizar de la siguiente manera Abrimos dos paréntesis que se están multiplicando Al número A al cuadrado le vamos a sacar la raíz cuadrada Y también al número B al cuadrado le sacamos la raíz cuadrada A al cuadrado es igual a A Escribimos A en este paréntesis y también A en este paréntesis Ahora vamos a sacar la raíz cuadrada de B al cuadrado Eso nos da un resultado de B y también un resultado de B en este paréntesis Ahora escribimos entre los dos paréntesis o en ambos paréntesis Acá escribimos al signo más y también en este paréntesis al signo menos Esto es conocido como la diferencia de cuadrados Entonces tenemos que aplicar esta diferencia de cuadrados a este límite en el numerador Vamos a escribir el límite de Y cuando tiende a menos 5 Colocamos nuestra fracción Ahora vamos a abrir dos paréntesis de esta manera que se están multiplicando Le vamos a sacar la raíz cuadrada a Y al cuadrado Eso nos da un valor de Y en este paréntesis Y también un valor de Y en este paréntesis Ahora vamos a sacar la raíz cuadrada de 25 Eso nos da un valor de 5 en este paréntesis y también en este paréntesis Ahora colocamos los signos más y menos Es decir, vamos a colocar más en este paréntesis y menos en este paréntesis Con ello, a la diferencia de cuadrados ya la factorizamos Y en el denominador vamos a colocar a Y más 5 Hasta el momento tenemos a esta expresión algebraica que es nuestro límite Tenemos el límite de Y más 5 por Y menos 5 Dividido Y más 5 cuando Y tiende a menos 5 En el numerador y en el denominador tenemos a los factores Y más 5 y Y más 5 Podemos reducir términos o simplificar términos Vamos a reducirlos colocando esta línea que indica que vamos a eliminar estos factores Entonces colocamos a continuación el límite de Y menos 5 Que es lo que nos queda a la hora de reducir nuestros términos De Y cuando tiende a menos 5 Es decir, el límite de Y menos 5 cuando Y tiende a menos 5 Ahora tenemos que aplicar sustitución directa en nuestro límite Es decir, vamos a introducir ese valor de Y en cada variable Y que se encuentre en nuestra función algebraica Vamos a colocar entonces igual que indica que vamos a seguir el procedimiento en esta parte Ahora introducimos menos 5 en la variable Y Nos queda menos 5 y copiamos este menos 5 Ahora vamos a resolver esta operación Menos 5 menos 5 eso es igual a menos 10 Es una suma de negativos Menos 10 es el resultado a nuestro límite Es la aproximación del siguiente límite El límite de Y cuadrado menos 25 Dividido Y más 5 cuando Y tiende a menos 5 Descubrimos el valor de nuestro límite El cual vale menos 10 Con esto nos damos cuenta la importancia que tiene el álgebra dentro de la matemática Porque es aplicable en todas las áreas que son posteriores a ella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!